Hola, yo soy Baru y el día de hoy quería comentarles una precisión acerca de la película El Club de los Incomprendidos, que es una película basada en el libro Buenos Días Princesa de Blue Jeans. Este libro es el primero de una saga, el segundo libro es No sonrías que me enamoro, el tercer libro es Puedo soñar contigo y el cuarto libro es El Diario de Mary y también tiene una precuela que es El Club de los Incomprendidos, Conociendo a Raúl, pero esta película se basa en el primer libro Buenos Días Princesa, es una película basada en, no es una adaptación del libro, por lo que es más película, es más ficción, o sea, tiene lo esencial del libro pero no tiene todas las partes del libro o no es cómoda es como ese libro. Entonces, a mí como película sí me ha gustado, me ha gustado mucho la película, sí, ya me lo esperaba que iban a cambiar las cosas, que iba a ser diferente y me fui mentalizada de que era una película con los actores que iban a representar más o menos el libro que tanto me gustaba y con la música que ya había pasado, es un track de la película que iba a ser la música que tanto había escuchado y tanto estaba esperando, entonces a mí sí me gustó la película. A muchos les gustó como película o a muchos no porque destruye el libro, no tiene nada que ver con el libro, muchas cosas se inventaron y bueno, es cierto, no es una adaptación, entonces no podíamos esperar mucho eso. Pero hubieron dos cositas que no me gustaron de la película o que no me lo esperé, más que todo no me lo esperaba. Es que el primero es que en el libro César, el personaje de César, es como, es un personaje súper bueno, que se le encuentra muchas veces a Valeria, la hace confundir, le coquetea, está muy ahí, se le encuentra muchas veces. La forma de cómo lo conoció me pareció muy, muy importante y realmente pensé que lo iban a poner en la película más bien, pero no. Lo cambiaron mucho, cambiaron muchas cosas desde cómo comenzó, desde cómo se conocieron, cómo conoció César también. Y bueno, lo que no me gustó es que César sí lo dejaron como un violento, un agresivo, un mal amigo y que al final Valeria no quise saber nada y nada y nada. Esto en el libro no pasa y bueno, no me gustó que lo dejaran tan mal porque en el tercer libro César lo es todo, entonces parece que como que ahí ya no hay la secuencia para este personaje porque lo dejaron como hacia el piso. Y bueno, la segunda cosa que no me gustó es que tanto bien promocionado el soundtrack de Morrigans y de Audi, las canciones de estas bandas, que yo me lo esperaba para cierta escena de la película. O sea, la escena de la discoteca o de la fiesta me la esperaba con la oración de Audi, pero simplemente era un artículo tecno de una discoteca. Y bueno, no sé, pensé que en la escena de que se divertían y que bailaban justo iba a sonar esa canción. Cosa que no pasó y el del Club de los Incomprendidos de Morrigans hubiera sido un buen soundtrack para la parte final, final en donde se juntan con Ellie, para todos los que ya vieron la película, no quiero hacer spoiler, pero creo que para la parte final, esa era la isondrama. Sin embargo, lo dejaron en los créditos, entonces como que no me gustó para nada. Tor que hizo de Raúl mismo lo dijo, él estudió el guión porque era un Raúl totalmente diferente. Y sí, porque, y Valeria también, en el personaje de Valeria en la película era totalmente diferente, porque en el libro era la tímida y en la película era la perdida. Entonces, no sé, no se demostró tanto que es la timidez de Valeria en el personaje. Y es porque eran personajes distintos, ¿no? Era un personaje, tenía ciertas características en el libro y ciertas características en la película. Y eso era básicamente, quería contarles lo que a mí me pareció. Sí me gustó, yo sí la recomiendo, pero no vayan pensando que va a ser idéntico al libro o que va a tener mayor parte del libro. No, solo es básicamente la esencia. Después es una película, así que lo pueden ver todos. Y para los que han leído el libro, bueno, van a tener la oportunidad de ver a sus personajes que tanto han amado en persona. Los van a poder ver, en el no, eso. Un besito, bye.